Luis Armando Betancourt, amigas y amigos, soy el exdirector, acunto del foro penal, además encargado de todo lo que pasa en Carabobo, y precisamente queremos iniciar un poco hablando acerca de estas detenciones que ayer renunciaba el propio Alfredo Romero como uno de los directores principales del foro penal. Son hasta el momento más de mil detenciones. Sin embargo, te quería preguntar, Luis, porque el régimen habla de más de dos mil, ¿por qué crees tú que hay esa diferencia de lo que presenta el foro penal a lo que dice el régimen venezolano de dos mil personas? Sí, bueno, nosotros realmente, Sergio, muchísimas gracias primero por la invitación a este programa. Es sumamente importante para nosotros. Con relación a tu pregunta, nosotros primero verificamos todas las detenciones que nos hagan a través del centro de denuncias, todas las llamadas que nos hacen a nuestro centro de denuncias. Nosotros verificamos esas detenciones y luego que conversamos con el familiar y reporta su denuncia, es que nosotros podemos registrar. Efectivamente, se habla de mil seiscientas, dos mil detenciones, pero hasta el momento el foro penal ha registrado mil diez detenciones, esto hasta el día de ayer, y con un total de adolescentes de noventa y un adolescentes. Esta cifra va modificándose constantemente luego que nosotros recibimos los reportes por parte de los familiares que denuncian la detención de los familiares de ellos. Entonces, esta cifra va ingresando todos los días, nosotros verificamos y nuestro centro de denuncias está trabajando constantemente para verificar que todas esas detenciones y el contexto de cada una de esas detenciones, para nosotros poder registrarlos como lo hemos hecho a partir del veintinueve de julio de este año. Ahora, Luis Armando, hablamos de noventa y un jóvenes detenidos, es decir, adolescentes, menores de edad. ¿No hay ningún tipo de beneficio para estos chicos siendo menores de edad? Bueno, recordemos que hay una ley especial, hay una ley especial, pero lo que hemos reportado ya en varios de los estados como un patrón, y debemos identificarlo de esa forma, es que estas personas han sido privadas de libertad, la mayoría de los adolescentes que han sido presentados. Entonces, evidentemente hay una ley especial que beneficia, por supuesto, se beneficia al adolescente con relación a la ley especial, pero están quedando privados de libertad y esto es algo bastante alarmante. ¿Se conoce hasta el momento, Luis Armando, de algún tipo de situación de tortura que pudieran estar viviendo los detenidos? No, nosotros hemos conversado con los familiares y sí han dicho algunos que nos han firmado la planilla de autorización que algunos se encuentran golpeados, pero en momentos de tortura hasta este momento no hemos tenido esas denuncias. Nosotros seguiremos, cada caso en particular, Sergio, va a ser atendido por nosotros a los fines de que podamos observar cuál es la situación de cada una de esas denuncias de violaciones de derechos humanos. Bueno, recordemos, son bastantes casos que registra el foro penal y que cada uno de ellos debe ser atendido con la particularidad y la seriedad que amerita el caso en tema de violaciones de derechos humanos. Luis Armando, ¿qué hay de cierto con que en muchos casos a estas personas que son detenidas y sobre todo en el caso de los jóvenes, de los más jóvenes, les dicen, mira, si me das cierta cantidad de dinero, te suelto. ¿Eso está ocurriendo? ¿Es cierto? Realmente nosotros no hemos tenido reportes de eso, Sergio. Nosotros escuchamos ahorita vulneraciones de derechos humanos. Si hay algún tipo de extorsión o la solicitud de alguna idea con relación a los detenidos, eso debe ser denunciado del Ministerio Público, que también, como ya te dije anteriormente, eso debe ser tomado muy serio y debe ser denunciado ante las autoridades competentes. Hasta ahora no hemos recibido una denuncia formal que se haya hecho ante la autoridad, en este caso el Ministerio Público o algún órgano de investigación a los fines de que sea procesado. Sin duda alguna, si nosotros llegamos a registrar ese tipo de irregularidades, también lo haremos en nuestro informe que publicaremos. Y estamos publicando todos los días y lo haremos con el informe correspondiente cuando narremos todo lo que vamos a decir de toda esta situación que ha ocurrido de forma completamente irregular, donde sí se han vulnerado derechos fundamentales. ¿Derechos fundamentales como cuál, por ejemplo? Mira, este urálgico, el punto que pregunta Sergio, y esto porque se ha identificado un patrón en todos los estados del país donde se ha vulnerado el derecho a la defensa, al debido proceso, el derecho a la elección del defensor, del derecho propio que tiene, humano, que tiene la persona de elegir a su defensa que le representa. Y esto motivado a que muchos familiares nos han dado la autorización para representarlos a los familiares que se encuentran y han tenido en el contexto de este post electoral y se nos ha negado, se nos ha impedido el acceso a ejercer el derecho a la defensa de esta persona. Entonces ya no solo, Sergio, ya no solo estamos hablando de una detención con carácter arbitrario y con fines políticos, sino que también se vulnera el derecho a la defensa, y esto es algo gravísimo, Sergio. Específicamente... O sea, los defensores públicos y no le permiten una defensa privada que en el caso de ustedes la están brindando a estas personas que están siendo detenidas. Sí, y recordemos también que el foro penal lo hace de forma gratuita, ¿no? Y eso se ha caracterizado en todos los estados. Ya el hecho de impedirle, el defensor, vulnera, por supuesto, su derecho humano. Recordemos, Sergio, que los delincuentes más atroces del mundo, incluyendo, por ejemplo, darte un ejemplo de Carlos del Chacal, tuvo defensa privada. Claro, todo. Todas las personas tienen derecho a acceder al abogado de su confianza, pero incluso pudiera haber una violación de derechos humanos que si la persona detenida quiere defensa pública, se le imponga una defensa privada. Entonces, ahí también habría... Un patrón muy sencillo. Hace bastante tiempo, Luis Armando. Sergio, no tan generalizado, ya lo habíamos visto en algunos casos, pero no tan generalizado. Por ejemplo, te cuento en el caso de Carabobo, una situación que nos ha estado ocurriendo en este momento. En el caso de Carabobo, hubo la detención de un defensor de derechos humanos. Sí, quería preguntarte acerca de esto. Miembro del equipo del foro penal, que es abogado, que fue a verificar la detención de dos personas en Montalbán, Estado Carabobo, y lo dejaron privado de libertad. Y también, además de eso, entonces, se identifica el patrón que ya hemos venido conversando en el tiempo anterior, que es que le niegan el acceso a la defensa privada. Eso, sin duda alguna, prende las alarmas en toda la organización, ya no solo porque es uno como tantos ciudadanos que han sido detenidos, sino que ahora detienes a un abogado, miembro del equipo del foro penal, por ejercer el derecho a la defensa que él hace en frente de unos detenidos. ¿Cuál es el argumento, por ejemplo, para detener, en este caso, a este joven Kennedy Tejeda? ¿Cuál es el argumento? Realmente, realmente nosotros desconocemos cuál es el argumento que tiene la institución, el órgano que realizó la detención, en este caso, la Guardia Nacional, conjuntamente con el Vigecín, donde fue trasladado, y ahorita se encuentra en el CONAS. Nosotros realmente, nos parece lamentable el hecho de que una persona que forma parte del equipo, que brinda su trabajo voluntario, que es una persona humilde, excelente estudiante, haya realizado, o sea, se le haya realizado esta detención con carácter arbitrario. Nosotros estaremos realizando las acciones correspondientes a los fines de denunciar este hecho, que es realmente trágico para nuestro Estado. Conversamos, amigas y amigos, con Luis Armando Betancur, quien es miembro del foro penal, y sobre todo destacado en el Estado de Carabó. Luis Armando, también veo una diferencia de cifras que maneja el foro penal con respecto a otras organizaciones. Hablo básicamente del número de fallecidos. Hasta el momento el foro penal ha podido corroborar como tal la muerte de 11 personas post, de estas protestas post electorales. Sin embargo, hay otras organizaciones que hablan de 22 y hasta un poco más. ¿Por qué esa diferencia, te consulto, Luis? Sí, se trata de verificación. Nosotros verificamos todo lo que ocurre con relación a la situación, el contexto en el que la persona puede haber fallecido, cómo fue la intervención, qué era lo que estaba realizando, que no se haya estado realizando algún procedimiento policial donde haya habido un enfrentamiento. Todo eso nosotros lo analizamos luego que nos denuncian los familiares. Por eso es que nosotros cada caso lo analizamos con un profundo detalle a los fines de poder generar nuestros informes y poder a la luz pública decir exactamente los fallecidos que hay de forma correcta y que no sea en otro contexto. Esto, como ya te he comentado, Sergio, debe ser tomado con la seriedad que ha caracterizado a nuestra organización a lo largo de tantos años en la defensa de derechos humanos. Por eso es que no descartamos el hecho de que pueda aumentar esta cifra, pero hasta ahora los que el foro penal tiene confirmados son 11. Luis Armando, hemos visto todas estas detenciones que son arbitrarias, detenciones que concurren, como ya hemos comentado, en esta cifra que es terrible, de verdad que más allá de la cifra es la manera en que son detenidos y quiero consultarte justamente esto. Es cierto que muchas de estas personas que son detenidas son buscadas en sus residencias o buscadas en los lugares donde habitan. Esto, ustedes lo pueden corroborar o fueron detenidas infraganti en medio de la protesta o en alguna situación o perseguidos durante luego de la protesta. ¿Puedes darme algún detalle al respecto? Nosotros, las denuncias que hemos recibido, incluso la autorización que nos dieron a lo largo de los familiares han dicho que es en el contexto de una manifestación o en las adyacencias de la manifestación. Eso es lo que nosotros hemos registrado, sin embargo, hemos visto, hemos recibido denuncias, nuestro centro de denuncias ahorita realmente recibe constantemente relatos de familiares que van contando cómo fue la detención. Son pocos los casos que hemos registrado con relación al ingreso de personas en el contexto de la contienda electoral a sus viviendas, a los fines de poder privarlos de libertad, pero la mayoría de los casos es en el contexto de la protesta o en las inmediaciones de la protesta. Te cuento, por ejemplo, relatos que han hecho en el estado Carabobo, personas que decían que o manifestaron que se encontraban en un lugar y lo sumaron a otro lugar como si fuese estando, hubiese estado la persona en esa manifestación. Ese es el tipo de denuncias que recibimos y lo que nos comentan, lo que comentan los familiares al momento de la detención. Recordemos que hablar de la detención en Francia es que realmente está cometiendo un hecho punible. Nosotros, lo que nosotros estamos denunciando es que si la persona y esto es importante también decirlo, Foro Penal defiende a las personas que se les vulnera el derecho humano, pero bajo ningún concepto Foro Penal va a defender a una persona que haya estado cometiendo realmente un delito o haya estado realizando actos violentos, que haya estado dañando los bienes públicos, que haya estado agrediendo a algún funcionario policial o de la Fuerza Armada. Esto es lo que nosotros, por eso es que nosotros analizamos cada caso en concreto y no podemos por lo menos vincular a las personas que hayan estado cometiendo hechos violentos con las personas que hayan sido detenidas o arrestadas arbitrariamente. Es por eso la seriedad y las cifras que nosotros vamos evaluando para luego darle la calificación que, ya tú bien sabes, Sergio, que el Foro Penal califica los tipos de presos políticos y luego que nosotros analizamos pormenorizadamente cada situación que nos hayan denunciado. Estas mil diez personas que hasta el momento, digamos, es el informe que presentó más reciente el Foro Penal, ¿pueden considerarse presos políticos? Luego, todo eso lo vamos a calificar. Ahorita vemos que hay arrestados, son arrestados con fines políticos. Luego, daremos de estas personas la gran mayoría de las mil diez personas que tenemos ya han sido privadas de libertad. Ahora falta que el Foro Penal le dé la calificación luego del estudio que ha realizado el presidente y el vicepresidente de la organización donde han calificado las categorías o han categorizado los presos políticos. Esto requiere un estudio, requiere un análisis serio de cada caso en concreto para no decir cifras que no son y que se confundan presos comunes con presos políticos. Te pregunto, Luis Armando, como representante del Foro Penal, qué recomendaciones puedes darle a las personas a esta hora sobre todo tomando en cuenta de este tipo de detenciones arbitrarias. Por lo que puedo observar y conversando contigo, efectivamente lo que está ocurriendo en Venezuela es que hay detenciones arbitrarias y que básicamente estas personas no están siendo defendidas por la persona que ellos deseen ser defendidas, sino que no tienen un abogado que ellos puedan nombrar. Pero, ¿qué recomendación le das en todo caso al venezolano que no se está viendo y que está en el país y que de repente es víctima de algún tipo de esto, de acoso o de persecución en medio de una protesta? ¿Qué recomendación das normalmente? Creo que lo primero, Sergio, es nosotros no se puede guardar silencio. Aquí hay que denunciar. Personas que le hayan violado, vulnerado su derecho humano debe denunciar. Hay que documentar la violación al derecho humano, denunciar ante las autoridades correspondientes a los fines de que esto pueda ser procesado y posteriormente condenado, juzgado, sancionado. Recordemos, Sergio, y esto es importante también decirlo y no vamos a descansar en continuar enfocándonos en esto. La violación a los derechos humanos no prescribe, pero es importante que las personas puedan denunciar y registrar esta violación de derechos humanos. Siempre hay que exigir a los tribunales, al Ministerio Público, a la Defensoría, a los académicos, a las universidades, a las iglesias, a las instancias internacionales que se respeten las garantías establecidas en la Constitución de Venezuela. Que lo único que nosotros estamos pidiendo es que se respete la Constitución, que se respeten las leyes especiales y además de eso que se garantice todo lo que en el mundo jurídico ha arropado desde la formación de la democracia acá, que es precisamente el respeto al Estado de Derecho, que se cumpla con lo establecido en todas las garantías y principios jurídicos fundamentales. Esa es nuestra exigencia y nuestra recomendación a todas las personas que aún no han denunciado, denuncien a los fines de poder procesar su denuncia y cuenten con la asistencia hasta donde el Estado nos lo permite que hasta este momento nos ha impedido la representación de muchas de las personas arrestadas arbitrariamente para nosotros poder representar a estas personas en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos. Mientras dices esto que alguien comenta denunciar para qué si nadie nos apoya dice Armando que escribe por este lado. Precisamente entonces habría que devolver la respuesta ¿por qué no denunciar? ¿por qué no denunciar? Precisamente estamos hablando de un derecho que una violación un derecho humano que no prescribe y que en el transcurso del tiempo bien sea mañana o pasado esto va a ser sancionado y puede ser juzgado y así lo establece la Constitución es mejor siempre dejar registro que no hacerlo. Recordemos que la omisión a una a una vulneración del derecho humano Sergio puede estar en complicidad con el agresor. Entonces nosotros preferimos siempre denunciar eso sí en el marco de la seriedad responsabilidad y también dentro de la Constitución. Me preguntan ya que estás en Carabobo ¿qué se sabe del caso de Vicente Escarano y de su padre Enzo? Sí, bueno nosotros estuvimos en el tribunal hace unos días donde se nos dijo que había sido trasladado el hijo de Enzo Escarano nosotros desconocemos cuál cuál es la situación ahorita jurídica de él ni por qué se le está procesando debido a que recordemos que se impide el derecho a la defensa privada de hecho el día que fue trasladado al Palacio de Justicia de Carabobo fueron cerradas las puertas del Palacio de Justicia y no se le permitió el ingreso a ningún abogado privado realmente la situación y de eso se conoce algo se desconoce su paradero realmente nosotros desconocemos hemos estado ubicando tratando de ver la información con relación a quien está privado de libertad al cual nosotros debemos exigir que se le garanticen también sus derechos y garantías constitucionales como venezolanos veo que se repite mucho esta pregunta te la hago no sé si eres el indicado para responderme pero igual te la voy a hacer ¿qué pasa con la Corte Penal Internacional? porque no hay un pronunciamiento a pesar de que hay en todo caso una oficina de la CPI en Venezuela viendo todo lo que está pasando en Venezuela actualmente la CPI es un organismo autónomo y ellos tienen su procedimiento a los fines de pronunciarse con relación a los derechos humanos que ya están siendo investigados nosotros la exigencia que hacemos y los reportes que hemos hecho ante la Corte Penal Internacional eso sigue su curso lamentablemente Sergio y esto también debemos ser responsables en decirlo la investigación penal internacional no es tan rápida como uno quisiera esa es una de las debilidades que tienen los organismos internacionales en esto nosotros quisiéramos un poco más de celeridad pero eso no depende de nosotros de eso se trata la autonomía en las instituciones sí sí sin duda alguna también te consultan que si realmente es te consulto ¿es ilegal llevarse a menores de edad detenidos? porque la persona te pregunta ¿qué puede pasar con estos jóvenes? ¿puede ser legal? no es ilegal no es ilegal llevarse una persona detenida o a un adolescente detenido si está cometiendo un hecho punido el problema está cuando está cometiendo cuando la detención es arbitraria ahí sí es completamente ilegal y esto debe ser denunciado en las instancias nacionales e internacionales tal como lo vamos a hacer con el reporte que tenemos de los familiares evidentemente la garantía al derecho a la libertad es un derecho absoluto y debe mantenerse en el marco de solamente con la excepción de que una persona haya cometido un hecho punible o en su efecto tenga una orden de aprehensión pero evidentemente lo que estamos denunciando de los 91 arrestos con fines políticos a los adolescentes es que fueron arrestados de forma arbitraria con fines políticos y eso es lo que nosotros venimos denunciando evidentemente bajo ese contexto es ilegal en cuanto y discúlpame pero en cuanto a el grupo de personas que está siendo detenida entre ellos se encuentra este joven del cual hablábamos hace rato que forma parte del poro penal cuál es su estatus en este momento estoy buscando el nombre pero eso ¿cuál es su estatus en este momento? se encuentra privado de libertad Sergio y no hemos tenido comunicación pero saben por lo menos si se encuentra en el comando de la guardia nacional del estado Carabobo en el CONAS entendemos que la familia ha podido llevarle el alimento y ha podido conversar brevemente con él la madre de Kennedy pero no ha podido tener comunicación con sus abogados de confianza que somos nosotros el equipo de foro penal realmente nosotros ejerceremos todas las acciones en este caso de Kennedy para lograr su liberación es cierto que existen detenidos con condiciones de discapacidad leyendo un poco los comentarios de las personas que están conectadas Luis si nosotros tenemos dos en Carabobo en el caso de Carabobo hemos tenido reportes de personas que se encuentran con afecciones en su salud y uno de ellos nos reportó que había una persona adolescente que tenía un problema de cognitivo entonces realmente esas son las cosas que estamos evaluando y diseñando el plan para cada uno de los casos así que realmente y esto es no es fácil para ustedes Luis me imagino definitivamente también son perseguidos también son porque vemos el caso de haber detenido a uno de sus integrantes ya ahí vemos una persecución también en contra de ustedes definitivamente Sergio y esto es algo que lo que busca es intimidar al equipo del foro penal cuando nosotros foro penal no comete delito Sergio el foro penal defiende a las personas que son arrestadas o que se le han vulnerado sus derechos humanos el foro penal lo que hace es asistir a estas personas que buscan una asistencia gratuita imparcial y que denuncie los hechos que le han ocurrido a sus familiares o precisamente al justiciable en este caso al privado de libertad quien quiere que no se guarde silencio eso es lo que hace el foro penal y lo que seguirá siendo en el transcurso de todo el tiempo que nos permitan ejercer la defensa técnica de estas personas en el caso de que haya violación de derechos humanos y en el caso que no haya violación de derechos humanos el foro penal evidentemente no dirá nada simplemente denunciará los casos donde podamos comprobar que hubo una violación de derechos humanos aquí alguien te pregunta qué pasa si cuando en la calle un policía o un funcionario me pide revisar mi teléfono qué debo hacer la revisión del teléfono está establecida en el código orgánico procesal penal y requiere una autorización por parte de un juez de control el acto por parte de un funcionario ya allí el hecho de que te detenga un funcionario en la calle te diga para ver tu teléfono y ahí él está incumpliendo con una es precisamente una decisión completamente o una función arbitraria y así debe ser considerada una cosa es lo que uno piensa una cosa digamos es lo que debe ser y la otra cosa es lo que hace definitivamente Sergio pero la ley es la ley la ley está para cumplirla de eso se trata el Estado de Derecho dice que a solicitud del Ministerio Público le darán una solicitud al juez de control y el juez de control debe autorizar la extracción de contenido o la revisión por parte de su teléfono salvo que ya cuando haya su autorización evidentemente pudiera revisarse una última pregunta que te hacen aquí porque quiero responder lo que nos preguntan aquí nuestros amigos que están conectados que si tienes información del caso Superlano del caso de la ley Superlano y Roland Carreño no en lo absoluto nosotros ahorita estamos revisando todos los casos con detenimiento como te digo son mil diez casos que estamos revisando y en el momento de nosotros tener una información precisa de algún caso en concreto que requiera el pronunciamiento por parte de nuestra organización lo hará saber a los medios pero ahorita en un contexto generalizado Sergio nosotros tenemos una limitación de la información producto que no se nos permite el ingreso a defender a las personas que han denunciado sus derechos fundamentales Luis Armando te agradezco mucho por tu tiempo y por permitirme conversar un rato contigo Luis Armando Muchísimas gracias Fuerte abrazo amigo Gracias Gracias Gracias